¡Hola! Una lucha bastante fuerte Rivales, buenos rivales, la verdad Compañeras, me veo mucho gusto estar a la mano de mi hermana Cris Es un honor, porque muchas veces nos toca en contra Y el día de hoy nos toca ser pareja Me gustó mucho Pues la verdad fue una gran lucha La gente se les entregó Obviamente siempre cuando es una lucha femenil La gente espera mucho Y esta vez no fue la excepción Con cuatro rudas y tres técnicas Y un exótico, el exótico de moda como lo es Davisha Aquí en la escuela con lucha libre ¿Qué tal? ¿Cómo te vas con esta gran lucha? Me llevo con un gran sabor de boca Porque la gente nos recibió con todo el cariño del mundo Y la verdad me siento muy contenta Ya que vimos lo mejor allá arriba La verdad, traer el nombre de las nietas Las nietas, las sobrinas de Huracán Ramírez La verdad, es un compromiso muy fuerte Y la gente ya lo está empezando a decir Que tienen una gran responsabilidad en sus manos Claro que sí No es tan fácil tener el nombre de una leyenda Y la verdad Nosotros, mi hermano y yo Le estamos echando muchas ganas Para dejar en alto Las sobrinas de Huracán Ramírez Las únicas y las originales La verdad, la gente ya las empieza a agarrar Se han presentado a muchos lados Hace unos días todavía no estuvieron en Ecatepec Ahora estamos aquí en Iztapalapa Entregando el talento que traen ustedes Y la verdad, día con día creciendo Y aprendiendo más la lucha libre Claro que sí En este ámbito nunca se deja de aprender Cada día aprendes cosas nuevas Y qué más, mejor Seguirá aprendiendo de todo ¿Qué sueña Zaireli? ¿Con qué sueña para poder ser una gran luchadora A nivel internacional? A nivel internacional Enfrentarme con grandes leyendas Mi mayor sueño sería Enfrentarme a Io Shirai De Japón Y también con grandes luchadoras mexicanas Como lo es la señora Marcela Y la señora Zavia Pache En algún momento vas a ver Que vas a tener ese gran sueño Y se te va a hacer realidad Porque eres una gran niña Eres una gran luchadora Entregada a este bello deporte Como es la lucha libre ¿Con qué sueñas Zaireli? Seguir mejorando Y enfrentarme con las grandes señoras Y entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre Sé que no va a ser fácil Pero lo vamos a lograr Pues señores Son las nuevas promesas De la lucha libre femenil No las dejamos de perder